Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, estamos con un nuevo video para el canal y sí, como vieron en el título, SBC de Toch de la Premier League Asegurado pensé que no iba a salir o que iba a salir mucho más caro, pero terminó saliendo y lo terminé haciendo gratis porque tenía tonal club, así que tremendo, si quieren que siga trayendo SBC de Toch de Asegurado, obviamente reventar a tonal likes, vamos por esos 30 likes mínimo, hago videos así gente, vamos, 30 likes, nada, broma si les gusta, le dieron like, si no les gusta, también, y bueno gente lo que vamos a hacer es eso, a ver si tenemos la suerte que nos toque algo y obviamente, si no estás suscrito, ya sé lo que tienes que hacer, suscribirte y activar la campanita y ahora sigamos, les debo en el canal la proyección mundial, pero bueno estoy subiendo videos que llevan menos edición ahora porque obviamente se me complica editar con niveles así, ya estoy un poquito mejor, dentro de 2-3 días me lo sacan pero bueno, eso mismo, y vamos ahora sí al FIFA, ahí está estamos en el FIFA desafío creación de plantillas y DLT de la Premier League no sé gente, no sé, si tenemos suerte nos puede tocar un bombazo tremendo no pensé que iban a poner una SBC tan buena y que no iban a pedir tanto prácticamente piden lo mismo que en el del resto del mundo solo que piden 2 de la Premier más o menos lo mismo y hay jugadores muchísimo mejor acá está la plantilla, Casillas, Juanfran, Zavik, Rami, Click, Jackie, Silva, Sigurdsson, Butlan, Wilshire y Pitman como ven, todo primer propietario, no basté ni una moneda, no basté nada totalmente gratis que me sale el SBC, vamos a enviarlo, vamos a enviarlo espero tener suerte, hay muchos Touchmares, no sé ahora mismo cuáles están va a ser sorpresa para mí, pero bueno, así se he completado a ver si la suerte me acompaña también tengo 3 sobrecitos para abrir, a ver si toca algo ahí para entrar un poquito y que no sea solo el sobre ese igual que el capítulo anterior, el capítulo en el video anterior que abrí 6 sobres y luego el de Touch así que vamos a empezar con estos y dejamos el de Touch para el final que por lógica sería mejor capaz que tenemos suerte y nos salen hasta Touch acá es complicado, la otra vez pasó pero ahora sí que es complicado pero la suerte puede estar a ver, velga, medio, izquierdo, bueno, no es bueno el jugador bueno, falta, falta, falta el primer sobre era un pack pequeño, bien, jugadores únicos que pueden servir después si ya no van a poner algún SBC y me vamos a ir para la lista primero estos 2 sobrecitos que quedan un pack de jugadores de Obtainium me estoy muy bien de calar porque puse una luz para que se vea mejor porque es de noche pero no, me estoy muriendo de calor realmente así que aprecien eso y dejen su la de gente ahora sobre 5 de manías acá me salió un Touch la otra vez y ahora no me toca ni un panel vamos a saltiarlo capaz que me guarda la suerte para el sobre del Touch y me dice, no, acá no te mando nada y me guarda para el final a ver, miramos todo para el club nada, se descarta, todo sirve ahí está y falta nada, falta nada para el sobre de Touch que este va a ser un medio un poco corte porque tampoco lo quiero alargar así que eso, vamos a hacer ahí mover un poquito a ver si hay suerte abrimos este sobre y luego va a caer el de Touch me voy a meter el brazo de Alman, dame algo no entiendo siempre las cosas esas uh, no, no, no 2 sobre 25 mil monedas y no hay panel hoy la suerte no va bien así que supongo que me está guardando todo para el de Touch 3 sobres no me mandaste ni un panel ahora en el Touch un panel más 93 de media no sé si hay alguno que debe haber a ver un De Bruin Touch un De Bruin Touch sería una bestia no sé si está pero sería tremendo vamos a darle vamos a darle jugador de LLT de la Premier League Touch asegurado de la Premier League te pido que me mandes algo de Sports te pido que me mandes algo por favor ya le di ya le di ay, ay a ver, a ver, a ver a ver Touch asegurado a ver, a ver no sé quién puede ser Argelí sí, sí sí Mares bueno Mares 91 de media Touch tremenda voy a decir Argelí no voy a decir si me cortó 91 de media tremendo no es el mejor pero podrían haber tocado cosas mucho peores me podría tocar el Heaton que no vale nada así que es muy bien un jugador que puedo usar en la Premier League tremendo tremendo este Mares tremendo minas estadísticas 91 de media este jugador en el mercado debe haber 400 mil monedas mínimo bien Mares bien Mares sí que hay jugadores mejores pero está perfecto 5 movimientos hábiles 4 de pie débil una bestialidad una bestialidad este Mares bien la verdad 91 de media sí una bestia sé que vamos a sacar una foto obviamente sé que el jugador es muchísimo mejor pero bueno Mares realmente está muy bien tengo que sacarle la foto del recuerdo ahí está vamos a sacarle una fotito al Mares ahí está la fotito del Mares y bueno gente vamos dejando el video por acá espero que les haya gustado es un video un poco corto pero bueno no se puede alargar mucho la cosa los invito a suscribirse dejar su like y ahora sí yo me despido nos vemos en la próxima con un nuevo video bye bye